muy buenas a todos chicos soy call gamer 05 bienvenidos de nuevo al canal chicos estamos en call of duty advance warfare como ven estamos en un juego de armas y con mi cuenta call gamer 05 a ver les cuento en esta cuenta voy a subir juegos de armas duelo por equipos todas las partidas que juega todo el mundo como foso buscar y destruir todas las partidas pues obviamente pero como por diversión no en este canal en esta cuenta perdón y con mi otra cuenta que es esteban 0502 ya que pues tengo mejores armas mejores ya que tengo mejores armas obviamente subir en partidas de clasificación chicos porque soy nivel más alto y tal aquí pues hasta ahora soy nivel 20 bueno vamos a intentar ganar esa partida mostraré todos tampoco voy tan mal mira lo mira lo mira lo muerto bien vamos bien vamos bien por el momento a tratar de conseguir la victoria que hace rato no perdón que todos estén de espaldas pero que no se puede hacer no pero si yo estaba casi medio muerto bueno vamos empatados con el primero no sé quién será el primero ahorita no me pongo a revisar porque siempre que me pongo a mirar la tabla me matan bien chaval esta es una estrategia te quedas en la piscina y nadie te ve entonces bueno vamos a ver por detrás muérete 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 oye pero si le rellene la cabeza de bala yo no voy empatado voy empatado entonces chicos para que tengan eso en cuenta ya saben entonces con esta cuenta voy a subir duelos por equipos buscar y destruir punto caliente bueno en fin todas las partidas que tiene Call of Duty Advanced Warfare y muérete muérete bien 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 muerto 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 y con mi otra cuenta voy a subir partidas de clasificación por lo que les digo y voy a intentar subir a lo más alto y estar con los mejores jugadores de Call of Duty vale espérate míralo 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 no chaval corre 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 casi me matan por aquí hay como dos espérate a siempre el sapito que me tiene que estar matando bueno vamos a ver si ubicamos people porque voy perdiendo por una míralo 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 que no me haya visto que no me haya visto que no me haya visto muerto muerto perfecta esa muerte creo que por aquí hay otro creo que por aquí hay otro no 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 que se hizo por ahí me apareció míralo 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 se perdió se perdió se perdió se perdió se perdió qué pasó qué pasó qué pasó dónde estás dónde estás dónde estás crook vení 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 muérete muérete bien mate a uno y casi mato dos no ya bailamelo quitar nada chaval es que mientras cambia el arma pierdes o sea pierdes tiempo y baila entonces espérate espérate que por aquí míralo 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 muerto perfecto bueno empatado con el primero todavía lo quitaron chaval no me matar bien lo maté lo maté lo maté lo maté lo maté bien muertos muertos y ahí le hice súper bien a tratar de matar lo que es gastarme qué pasa como muérete o ya tendría que haber matado míralo 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 muerto 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 es armado me gusta casi un escopetazo vení vení un poquito porque a veces me gusta que sea más rápido en este en este modo de juego me gusta que o sea que el personaje cabece de rápido si me entiendes la cámara ya estés mirando hacia atrás mira si ves mira porque tienes una reacción mientras que el otro te pasa con el exo tú te das la vuelta entonces a mí me gusta así no no tenía esa armita de 1 14 11 voy por el momento ganando míralo 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 muerto 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 vení a ver si te puedo matar ah chaval no se escondió vamos 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 dónde estás dónde estás que no te veo no te veo no te veo vení a ver dónde estás dónde están no veo a nadie ¿dónde? muchas gracias no lo vi oye no es que no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi bueno 15 12 vamos a intentar ganar porque pues sería muy bueno conseguir la victoria no chicos siempre ganar en este perdón que le pegue al micro pero es que míralo 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 no con esta arma no lo mato pero me toca arriesgarme no llega el sapo si ves que siempre llega un metiche que me tiene que matar vamos a intentar a ver si puedo matar acá porque siempre todavía quedan armitas entonces vení 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 que está por acá vení míralo 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 y muerto muerto pensé que se me iba a volar rápido rápido cae acá cae acá cae acá bien perfecto muerto vamos a hacer de ubicar a otro rápido 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 bien 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 míralo míralo ya se escondió vamos 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 bien ya no falta muerte muérete muérete bien perfecto perfecto cuidado cuidado no 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 complicado o sea me tenía que jugarla así sin mira porque apuntando no lo conseguíamos a ver si puedo matar a alguien rapidito con esto vas a meter fuerte maldita sea creo que se escondió toca ubicarme mejor no 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 hay que ubicarse en un punto estratégico me parece que vete por acá es más sencillo matar a alguien con el franco espérate a ver por ahí viene alguien no no hay nadie por ahí espérate a ver si puedo ubicar a alguien es que es súper complicado con este bichero gracias 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 ay dios me alcanzaron me empataron me empataron atención atención desde acá yo creo que es más fácil aquí arribita espérate a ver espérate a ver míralo 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 muerto muerto perfecto nada esta armita así vamos a ver vamos a ver cae 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 no me lo mataron espérate 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 porque esta arma es míralo 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 no 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 me mates no me mates que huy detrás de él cuidadito ay maldita sea no se murió no ya me mataron no chaval tiene esa escopeta y yo yo con una pinche pistolita ahí espérate a ver esta pistolita hay que acercarse mucho míralo 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 muerto perfecta la bala ven y 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 no muérete maldito voy empatado con el primero no sé quién es no sé quién es no sé quién es pero vamos empate quedan tres minutos hay que tratar de conseguir la victoria muérete bien perfecto cuidado escondete escondete está muerto 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 creo que queda este franco queda este franco el lanzamisiles y la ballesta ya quedan solo tres armas entonces espérate a ver porque puedo ganar que tengo ventaja de una aquí 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 míralo míralo espérate muérete bien muerto 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 lanza misiles y la ballesta lanza misiles no me mataron rápido 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 allá no hay nadie para lanzar el misil no no hay nadie no hay nadie vamos vamos cuidadito esteban por ahí quién viene míralo míralo muerto muerto sí muerto 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 la ballesta la ballesta puedo ganar de una vez nada me mataron bueno pero ya la tengo chicos ya la tengo y le tengo al segundo ventaja de dos muertes o sea está dos armas atrás entonces una ya tienen lanzacohetes cuidado porque si me empata baila vamos a ver vamos a ver si puedo ganar aquí se puede venir la victoria cuidadito no me mataron míralo y fue él maldito estamos empatados dos con ballesta por allá hay peña tenemos eso así de pronto está ya alguien por acá no hay nadie mírate muérete muérete no no me vayas a matar que si el otro revienta a alguien con eso me mata o sea me mata o sea pierdo pierdo espérate a ver tengo que poder ganar vamos 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 alguien tiene mira mira hay peña hay peña lancemosla lancemosla que alguien muera que alguien muera si bien chicos bien chicos cuando hay así tumulto de gente es recomendable lanzarlo ahí alguien tendrá que morir entonces bueno chicos conseguimos la victoria hace rato que no ganaron una partidita de estas no olviden suscribirse pronto estaré abriendo pues nuevas espacios para que pues obviamente me agreguen un saludo desde Bogotá, Colombia su amigo Callgamer05 chao chao